El lanzamiento de nuestra próxima exposición ganadera, la octogésima primera en esta oportunidad, queremos resaltar en primer lugar el apoyo de la firma Furman, la firma lanera Furman, quien ha destinado para esta oportunidad un premio, creemos, muy jugoso para todos los cabañeros. El mismo será de 200.000 pesos para el Gran Campeón y 50.000 pesos para el reservado de Gran Campeón. Contamos además con un premio a la mejor res carnicera de 30.000 pesos que será otorgado en conjunto por el frigorífico Perusotti Hermanos y la sociedad rural organizadora. Destacar que tenemos hasta el momento una inscripción de 8 cabañas con un total de 13 carneros. Creeríamos que es lo mejor en genética de la provincia. Después contaremos con stands comerciales, institucionales, un patio de comidas y se tendrá abierto el predio de 9 de la mañana a 19 horas. La entrada es libre y gratuita. El sector ganadero viene atravesando un momento de precios muy buenos. Para la producción nuestra eso es algo muy, muy bueno, muy valioso. Pero no siempre en el campo se conjugan todas las cosas y este año hemos sido castigados un poco por el clima, principalmente la meseta. Si bien la costa en casos puntuales ha tenido algunos inconvenientes, pero más que nada en lo que es meseta hay zonas muy, muy complicadas. Gracias. Gracias.